Aló Aló A ja A que hora te llamo No, no, pero A que hora quieres que te llamo No, yo le llamo en la mañana Sí, sí Aquí ahora quiere que te llame No, yo le llamo en la mañana 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 y no quisiera hacer nada ¿verdad? si dale, ok, sigamos después dale